Bueno, continuamos, tenemos el honor de recibir a Brigitte Batiste como ponente principal el día de hoy, domingo, que cerramos la conferencia. Brigitte Batiste es bióloga de la Universidad Pontificia Javeriana, tiene una maestría en ciencias y estudios latinoamericanos de la Universidad de la Florida, trabajó como investigadora de la unidad de estudios rurales de la Universidad Pontificia Javeriana, donde comenzó su carrera en enseñanza como parte del programa de desarrollo rural y gestión ambiental. Brigitte ha participado en múltiples proyectos nacionales de conservación y ha trabajado en disciplinas tales como planeación medioambiental y gestión de análisis de biodiversidad, biocomplejidad, bioespeleología y biopolítica, entre otros. Desde enero de 2011, Brigitte se desempeña como la directora general del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, también ha sido parte del panel de expertos del IPBS y de la representación colombiana, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático. Bienvenida, Brigitte. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente muy grato estar aquí. Un domingo a las 5.30, eso es para que se den otro aplauso a ustedes, sobre todo porque la primavera afuera. Yo quisiera hablar un poquito de cómo estamos construyendo la Colombia sostenible desde la concepción de un país biodiverso, un país diverso culturalmente, un poquito en qué va la discusión, por supuesto, con todas mis subjetividades. Esto no es una posición oficial institucional, pero sí recoge una reflexión que hemos venido haciendo como investigadores desde el Instituto Humboldt durante los últimos dos años en relación con cuál podría ser una forma, un poquito de salir del círculo vicioso en el que parece que estamos envueltos en las últimas décadas. Y por eso la fotografía un poquito impresionante de hace unas pocas semanas. Esto es el Guaviare y es el proceso de deforestación que se está dando en este momento. Hoy, mientras estoy hablando todavía, en el Guaviare están quemando los últimos bosques de esta temporada y no sabemos muy bien de qué tamaño de transformaciones ecológicas estamos hablando. Pero, indudablemente, eso no es sostenible. No hay necesidad de hacer un modelo económico ni hacer un modelo de ningún tipo para saber que arrasar la selva es probablemente la peor decisión que podemos tomar. Pero quiero empezar a hablar del tema de la sostenibilidad a partir de una experiencia que he tenido en los últimos diez años, que tal vez algunos conocen, y es el proceso de delimitación de páramos que fue requerido hace ya unos nueve años, diez años, por el Plan de Desarrollo y que implicaba la preservación de todos los espacios de alta montaña ecuatoriales en Colombia, más o menos el 3% de nuestro territorio, para proveer de servicios hidrológicos al resto de la sociedad. Los páramos son, en cierta forma, ecosistemas muy importantes en la filtración del agua, la acumulación del agua, y dentro del ciclo regulan muchísimo este recurso natural. Hicimos el trabajo, diez años identificando, trabajando con los páramos de Colombia, se hizo la delimitación, se tomaron las decisiones que había que tomar en términos jurídicos, aquí está el mapa del páramo delimitado, y el titular que salió hace un año en Semana Sostenible fracasó el proceso de protección de los páramos. ¿Por qué? Porque no se tomaron las precauciones para definir cuál iba a ser el destino de toda la gente que había venido utilizando los páramos de manera tradicional. Estamos hablando de entre 100 y 500 mil personas que habitan o utilizan los páramos para producción agropecuaria, para producción minera, para distintos tipos de actividades económicas de los cuales dependen. Y los páramos, indudablemente, son también como la última frontera agropecuaria hacia arriba, o la última frontera de la ocupación del territorio hacia arriba, han venido siendo ocupados paulatinamente por desplazamiento de las mejores tierras a mil, dos mil metros, así como en la selva amazónica también vemos la expulsión de población hacia la frontera agropecuaria. Entonces tenemos frontera hacia arriba en la montaña, frontera hacia el interior de las zonas mejor preservadas. Este, digamos, esta circunstancia de no haber considerado adecuadamente las condiciones sociales y económicas en el proceso jurídico de delimitación llevó a que se presentaran demandas por parte de estas comunidades y finalmente a que la Corte Constitucional obligara a replantear el ejercicio y a realizar una concertación en la delimitación. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, 10 años después de iniciado el proceso, y demuestra que hay una confrontación importante entre los pobladores locales que están constituidos por mineros de oro que llevan 400 años trabajando en la alta montaña en el municipio de Betas, agricultores de cebolla, hay algunas fotografías que lo ilustran, también en el páramo de Berlín, es la segunda zona de producción comercial de cebolla más importante del país, y los habitantes de la ciudad de Bucaramanga fundamentalmente, quienes reclaman el derecho y la prerrogativa de recibir agua de calidad, siendo porque es un derecho fundamental. Entonces, estamos asistiendo a un conflicto real y también de percepciones acerca de los servicios ecosistémicos que provienen de un ecosistema y que implica entonces un conflicto entre grupos de interés, escalas geográficas y niveles de complejidad de gobierno. Hace una semana apenas, aquí está el ministro Ricardo Lozano, en el páramo de Socha, conversando con las comunidades de mineros de carbón y de agricultores que, debido al proceso de delimitación, se han separado cuando eran una sola comunidad, todos son primos entre sí, unos trabajan en la agricultura, otros trabajan en la minería, y depende de los precios del carbón, hacen minería o hacen agricultura, y depende de los precios del carbón, el impacto ambiental también cambia, porque es distinto meterse a la mina a sacar carbón y dejar el monte quieto, y es distinto dejar la mina quieta e irse a quemar el páramo para sacar carbón. Entonces, estamos hablando de un conflicto que ya no es con una comunidad externa, con una ciudad, sino entre la misma comunidad y contra el Estado por una norma que se supone que está hecha para preservar el interés general. Vamos a ver cómo nos va en ese proceso de concertación de la conservación de los páramos, pero cualquiera que sea la solución, tal vez lo más importante es que se cumplan los acuerdos, y creo que ese es el mensaje central que yo vengo a traer en términos de la transición a la sostenibilidad. Podemos inventarnos miles de mecanismos para hacer que nuestra sociedad sea ambientalmente más responsable, más sostenible, para resolver las tensiones que normalmente se tienen que producir entre las escalas de lo local, lo regional, lo nacional y lo global, pero si no mantenemos la palabra, si no construimos política de Estado persistente, no hay manera de garantizar que vamos a poder gestionar el territorio, que vamos a poder construir soluciones, porque si la agenda es la de cada cuatro años, los ecosistemas no aguantan. De golpe la gente sí, y la gente se va, la gente se viene de Venezuela para acá, nosotros vamos para Venezuela, nos vamos para Europa, vienen para allá, cada quien coloniza y se mueve en el espacio, pero los ecosistemas no tienen esa posibilidad de ajustarse a los tiempos electorales. La deforestación colombiana está disparada, tenemos en este momento, después de la firma de los acuerdos, una tremenda incidencia por parte de grupos narcotraficantes, por parte de grupos acumuladores de tierra, hay distintos fenómenos asociados, pero ustedes verán la barra roja, no es información oficial, no han salido las estadísticas de este año, pero indudablemente la deforestación colombiana, más de la mitad de ella en Amazonas, rondará los 250 mil hectáreas anuales, y no hay perspectiva que vaya a disminuir. ¿Eso qué significa? Simplemente que no estamos gobernando, que no hay acción del Estado en esos territorios. Y yo soy parte en este momento del gobierno, y no es una crítica a este gobierno ni al pasado gobierno, esto viene pasando desde los años 80, la deforestación es un proceso de transformación social y ecológica de todo el territorio que pareciera que se nos escapa y sucede frente a nuestros ojos todo el tiempo. Miren ustedes, si no, el sistema de monitoreo tan moderno que tiene Colombia, que fue implementado por el ministro Lozano cuando fue director del IDEAM, hace ya más de 15 años, este sistema nos permite ver con satélites, con toda la capacidad de la tecnología moderna, dónde están quemando la última hectárea. En este momento, mientras estamos hablando, sabemos en qué municipio, en qué vereda, en qué punto, hay 20, 30 campesinos con motosierras, talando la selva, quemando la selva. Eso para apenas empiece a llover, ya está empezando a llover y va a haber un periodo de seis meses de tranquilidad, hasta que en octubre, después de las elecciones, vuelva a iniciarse la campaña deforestadora del próximo año. ¿Por qué no podemos actuar? Esa es tal vez la pregunta más grande. Perdón, aquí, este viene para acá. Este es el elemento del fuego, los incendios. Por supuesto que los incendios están asociados, el 99% de los incendios, dice Dolor Sarmenteras de la Universidad Nacional, son provocados. En Colombia no hay incendios accidentales forestales. Es una práctica ancestral que los campesinos actuales aprendieron de los indígenas y que los terratenientes y los apropiadores de tierra aprendieron de todos ellos y la volvieron un proceso de escala, de transformación ecológica grande. Entonces, tenemos que el fuego es el elemento que acaba de deteriorar los ecosistemas. El fuego se está utilizando delante de los ojos de todos en Sienaga Grande, Santa Marta, en el Parque de Salamanca, en el Parque de Catíos, que se quemaron 2.000 hectáreas la semana pasada en un sitio que habíamos tratado de proteger hace 40 años. Se está quemando la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía de la Macarena se quemó también. Y eso todo es este año, por tanto, no tengo las estadísticas, pero, insisto, sucede frente a los ojos de todos nosotros. ¿Y la minería ilegal? Pues, imagínense intervenciones de este tamaño, ríos en el Chocó, biogeográfico, en el Amazonas, en el Bajo Cauca, que siguen siendo destruidos al punto de que hoy la minería ilegal y el oro han superado la cocaína como fuente de ingresos ilegales de la población colombiana. Salido la semana pasada el reporte, porque el oro no es ilegal, el oro se circula por todas partes, se sale por las fronteras, de manera que tenemos unas economías que incitan absolutamente a la destrucción ecológica por encima de cualquier requerimiento. La pregunta es si estamos dispuestos entonces a seguir perdiendo esa selva, a seguir perdiendo esos ecosistemas silvestres y decir, bueno, pero es que hasta mejor, porque pareciera que ese es el mensaje que le estamos dando al mundo. Deje así que finalmente lo que estamos haciendo es incorporando suelo productivo, que antes no servía para nada, en suelo que al menos produce una vaca por 10 hectáreas, al menos produce una cosechita de algo, o al menos produce una hectárea de aceite de palma legal o ilegal. Con el tiempo, todas estas hectáreas, ese millón de hectáreas de bosque que vamos a perder, va a tener un papel en la economía, por supuesto minúsculo, pero vamos a haber perdido toda la cadena de beneficios ambientales que se deriva de tener el bosque en pie. Para nosotros, pues obviamente eso es una de las señales más importantes de la insostenibilidad del proyecto social colombiano. No solamente sucede en Colombia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Ecuador, por no mencionar a Brasil, en general la tendencia planetaria es a empeorar, pese a 30 años de acuerdos ambientales y de institucionalidad global en contra de la destrucción de nuestros recursos. Estos son los mapas recientes que hemos construido para evaluar un poquito cómo es que estamos ocupando el territorio colombiano y cuáles son los proyectos de ocupación. Y por supuesto lo más preocupante son el amarillo y el rojo. El amarillo que fue la ocupación que se dio en el siglo XVI, entre el siglo XVI y el XIX, y casi toda es ganadería. Ese amarillo, casi todos son pastizales que han reemplazado ecosistemas complejos, que han reemplazado la ecología, digamos, antigua de nuestro país, pero eso no necesariamente es malo. El reemplazo y la transformación ecológica pues es lo que hace que podamos producir, que podamos comer, que podamos prosperar y no significa, y por eso está en amarillo, que es una actividad per se insostenible o negativa. Más grave, el rojo, sobre todo el rojo del pie de monte, todo lo que tiene que ver con deforestación y coca, pero el rojo ahí está mezclado y perdonarán los puristas con los sistemas agroindustriales, es decir, la producción de plátano, de palma, de arroz y de palma que hay en todo el país, caña de azúcar. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción, nuestra capacidad de transformar el territorio colombiano en los últimos años? Indudablemente estamos en otra época, estamos en un momento muy distinto y lo que quisiéramos es evaluar las capacidades contemporáneas que tenemos para revertir una serie de trayectorias perversas, una serie de tendencias destructivas con las mismas capacidades que hemos aplicado para destruir, porque indudablemente la minería ilegal requiere una organización impresionante, requiere una infraestructura de maquinaria impresionante, requiere unos capitales impresionantes, requiere un conocimiento técnico también muy grande. La minería ilegal no es la que practican las comunidades locales sacando un poquito de oro con la batea. La minería ilegal es una empresa minera ilegal que está invadiendo el país. La deforestación ilegal es una empresa deforestadora, porque implica un nivel de organización tremendo. En cualquier momento una persona levanta la mano y dice, aquí hay 100 máquinas para cortar árboles, chainsaws, perdón, se me fue la palabra, y los contrata y los sube en un camión y los lleva en una carretera a un sitio y los pone a trabajar por días enteros talando y les lleva combustible, les llega comida, les paga salario, después los pone a moverse para otro lado. Eso implica gerencia, implica una capacidad que quisiéramos utilizar en el sentido opuesto. Y el sentido opuesto tiene que ver con esa pregunta y que no la hacen los colonos en el guaviare, no la hacen las personas en las comunidades locales, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no puedo sembrar papa en el páramo, si no puedo quemar para tener vacas, si no puedo tumbar la selva para sembrar yuca, si no puedo sembrar un cocalito para tener algo de plata para la educación de mis hijos, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a vivir del bosque? ¿Voy a vivir del monte? Y la respuesta es, claro que sí. En un mundo como el actual, deberíamos ser capaces de vivir del monte, pero no sabemos. Colombia no ha invertido, no le ha interesado nunca utilizar su biodiversidad como fuente central de su bienestar. Y probablemente ese es el reto más grande que tenemos. Sobre todo porque todavía hay. Impresionante. Más de la mitad del territorio todavía se conserva en ecosistemas silvestres. Hay biodiversidad por todas partes, pese a las listas rojas y a todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años, la evidencia es que solo se ha extinguido una especie en el país, una especie, el patico zambullidor. Hay gente que dice, no, la foca del Caribe, el pez graso de Tota, pero son casos raros, un poco como pie grande. Entonces, realmente vamos a hablar de que no hay un proceso de extinción masivo. Hay extinciones locales, hay poblaciones en peligro, muchas señales de amenaza y obviamente tal vez haya extinciones que no hemos podido reportar. Sobre todo porque los niveles de endemismo, es decir, de especialidad de la flora y la fauna, pues son muy altos y seguramente en algunas regiones se perdieron especies sin que nunca supiéramos. Pero bueno. Entonces, el mensaje para voltearlo, el mensaje positivo, el mensaje de búsqueda para ese Shaping Colombia del futuro, es cómo construir unas transiciones en positivo. Cómo hacer para revertir esas tendencias y sobre todo cómo hacer para que la biodiversidad sea considerada como un elemento dentro de esa transicionalidad. Y que no sea solamente el elemento decorativo, sino un elemento estructurante de esa recuperación. Hay biodiversidad en todos estos paisajes, aunque esté la deforestación del Caguán llevándose la selva, aunque las ciudades estén expandiéndose, aunque la minería de vetas, estés vetas, trabaje en toda esta región, aunque la altillanura se esté convirtiendo en una gran agroindustria. Eso mismo puede hacerse bien hecho. Y tal vez ahí es donde está la discusión más grande entre los ambientalismos, muchos de los cuales han estado presentes aquí, argumentando desde su punto de vista, y, digamos, las nuevas perspectivas, no voy a decir de desarrollo, porque es que la palabra cada vez es más fea, pero sí de bienestar, de construcción de calidad de vida para el futuro sin afectar las condiciones del presente, sin amenazar las condiciones del presente. Entonces, hay una aproximación que cada vez se utiliza más y es pensar desde el punto de vista de las transformaciones socioecológicas, qué tipo de cambios podemos impulsar en la gestión del territorio, cómo lo podemos hacer. Hay cuatro tipos de cambio, obviamente. Uno que podemos incidir en él, que podemos modificar a través de incentivos, de políticas, o sea, la política cafetera puede hacer esto, puede no hacerlo, la política agropecuaria, la política minera, en fin. Es guiar el cambio para rediseñar los paisajes productivos colombianos, los paisajes sociales colombianos. Hay un cambio que no hay más remedio que aceptar que sucedió, para bien y para mal, y mirar cuáles son las consecuencias y asumirlas. Los pasivos ambientales, en gran medida, deforestaciones o destrucción del 30% de los humedales de Colombia, se desecaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y una empresa para restituir esa condición ecológica, pues es prácticamente inviable porque ya no hay cómo hacerlo. De manera que hay que mirar cuáles son esos puntos en los cuales ya no hay marcha atrás, o no podemos redireccionar, y casi que acopiar los recursos para afrontar las sorpresas. Y las sorpresas tienden a ver con riesgos, no naturales, porque no existen los riesgos naturales, sino los riesgos que nosotros hemos creado, es decir, ocupación de cauces de los ríos, construcción en áreas de ladera, producción en áreas susceptibles de derrumbes, en fin, una cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a afrontar lo impredecible, que cada vez es más grande por el cambio climático, por supuesto. Luego, lo otro es dirigir el cambio, dirigir el cambio de manera casi que al filo de la navaja, que es donde estamos en muchos espacios, tratar de que no colapse el sistema social y ecológico, que no se destruyan las opciones de futuro, y ahí hay que ser extremadamente cuidadosos con el narcotráfico, eso es lo que está pasando, con la deforestación misma, con la provisión de agua, con la intoxicación por agroquímicos, hay muchos elementos de nuestro modelo civilizatorio, modelo de desarrollo, que nos muestran que vamos justico al borde, por ejemplo, plásticos, la contaminación por plásticos es uno de esos temas que necesitamos coger por los cuernos y asumir directamente, ¿qué vamos a hacer con eso? con las energías, con el tema de energía, el uso del petróleo, son todos temas en los que queremos analizar el riesgo, mirar hasta dónde podemos llegar con esa transformación social y ecológica y tratar de evitarlo. Y finalmente, hay algunos espacios que definitivamente tenemos que evitar el cambio, no queremos seguir derribando el Amazonas, ¿para qué vamos a desperdiciar selva? Habiendo 50 millones de hectáreas mal utilizadas en el resto del país en agricultura y ganadería, ¿cómo es que no logramos un mínimo de sensatez económica al respecto? En fin. Entonces, la idea es construir una serie de transiciones, transiciones hacia la sostenibilidad, transiciones con base en lo que sabemos, con mucho realismo y sobre todo entendiendo que hay unas tensiones importantes siempre entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Y probablemente voy a cerrar con ese tema si ya alcanza el tiempo para mirar cómo es que en algunos casos la deforestación incluso podría llegar a ser positiva como se pensó en el siglo XVIII y en el XIX si se hace en algunos puntos específicos y con la compensación adecuada que es básicamente lo que se permite cuando tenemos que hacer una obra, cuando tenemos que expandir un proyecto de infraestructura, pues cuando construimos las 4G pues tenemos que reponer árboles de algunos bosques que tenemos que tumbar, en fin. Pero eso es lo que está sucediendo en el menor de los casos, lo que tenemos es coberturas forestales todavía silvestres y esas están paulatinamente integrando a ganaderías, aquí están las trayectorias o a agricultura, pero también tenemos sistemas de ganadería antiguo que están revirtiendo a bosque, tenemos sistemas ganaderos que se mantienen como tales y tenemos sistemas ganaderos que se convierten en sistemas agropecuarios, por ejemplo una buena parte de la palma de aceite se está sembrando en antiguos cultivos de arroz que eran zonas dedicadas a la ganadería de baja intensidad en muchas partes del país. Entonces, esas trayectorias digamos de transformación del territorio son la base para pensar en cómo reorganizar la ocupación del suelo, cómo reorganizar algunas de nuestras actividades y cómo equilibrar un poquito eso que llamamos la distribución justa y equitativa de los servicios de los ecosistemas. Las transiciones que nosotros estamos digamos promoviendo en una discusión para hacer el plan de trabajo del mismo Instituto Humboldt en los próximos cuatro años son están basadas en diez dimensiones del cambio social y ecológico con un fuerte componente territorial es decir reconocen que hay unos procesos históricos de cambio y que es sobre esos procesos que hay que actuar y que además esos procesos deben digamos administrarse con los actores con las instituciones que en cada situación particular están operando en el territorio es decir considerar la diversidad biológica por supuesto la diversidad de ecosistemas pero también la diversidad social y los patrones culturales que existen y que están generando esas transformaciones es la manera de interpretar lo que llamamos el manejo integral del territorio esas diez transiciones hacen referencia a territorios que se mantienen como les decía en condiciones silvestres en condiciones de baja intervención algunas veces con territorios de comunidades negras con territorios indígenas con territorios colectivos algunas veces bajo régimen de áreas protegidas nacionales o regionales algunas veces en la mayoría de los casos por fuera de toda consideración de gestión de lo silvestre en sí tenemos territorios anfibios todos los humedales de Colombia tenemos los territorios ganaderos en muchas condiciones una diversidad de ganaderías colombianas hay territorios campesinos indudablemente Colombia sigue siendo un país de comunidades rurales aunque las migraciones hayan afectado muchísimo el desplazamiento haya afectado muchísimo la presencia de colombianos en la ruralidad ahí tenemos toda la economía cafetera que sigue siendo ante toda una economía de ruralidad tenemos las ciudades como un ambiente particular de gestión de sostenibilidad tenemos los territorios de la agroindustria tenemos los territorios mineros e hidroenergéticos y finalmente algunos territorios que ya están en un nivel de degradación muy muy grande y que hay que interpretar bajo otra funcionalidad esas 10 transiciones están puestas a discusión en un texto que acabamos de publicar en diciembre y va a haber un foro que se inicia la próxima semana un foro virtual en el cual todo el mundo quisiéramos que dijera bueno yo quisiera aportar a interpretar esta transición quisiera proponer una perspectiva de análisis una incluso una eventual solución porque esto está pensado es en soluciones y por eso hay una serie de listas hay una lista de una serie de cosas perdón que son patrones emergentes son cosas que ya están sucediendo y que comienzan a aparecer por todas partes como experimentos sociales ONGs trabajando empresarios invirtiendo incluso el estado los gobiernos regionales las comunidades organizadas haciendo cosas y eso es lo chévere en Colombia hay una explosión de propuestas de gestión territorial gigantesca y tal vez eso explique en gran medida las tensiones crecientes de gobernabilidad que estamos experimentando un estado que todavía funciona en los años 50 en los años 60 pensando en un desarrollo completamente caduco porque no lo logramos impulsar en su momento y una sociedad que está cada vez más conectada globalmente que está llena de ideas y que por supuesto experimenta los retos de la sostenibilidad en la cotidianidad y que pues tiene que resolverlos el estado no tiene que resolver nada el estado puede seguir mamando gallos durante mucho tiempo y no va a pasar nada mentiras pasan muchas cosas terribles pero bueno entonces ahí hay una serie de temas para mejorar la gestión de los territorios silvestres y en este aspecto hay un elemento importantísimo que es la propuesta del turismo el turismo de naturaleza como una propuesta digamos novedosa para generar ingresos para generar instituciones para generar emprendimientos para generar cultura y orgullo e identidad nacional que chévere que podamos hacer realmente construir un sector nacional ecoturístico a Puerto a Costa Rica le fue divinamente con eso y muchos otros países están viviendo un desarrollo ecoturístico importante no hay las condiciones y yo diría que casi que no hay las condiciones de manera equivalente a las del fracking son las mismas preguntas que nos estamos haciendo así ¿Colombia debe hacer fracking? no de golpe ¿Colombia debe hacer ecoturismo? sí pero no tenemos las bases para ninguna de las dos y eso es lo que es asustador que no podemos responder rápidamente y con criterio un poquito técnico qué es lo que hay que hacer para decidir mientras tanto el ecoturismo está cayendo en manos de la informalidad de la ilegalidad de las mismas fuerzas que se toman la minería que se toman la producción agropecuaria pero bueno digamos que en el tema de el patrimonio común silvestre hay opciones y por supuesto otra de las opciones es el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades étnicas de las comunidades afro y de todos los colombianos que comparten el manejo de bosques en propiedad colectiva en vez de pelear contra ellos deberíamos tener un gran acuerdo nacional en el cual le deleguemos explícitamente el manejo sostenible de los bosques a estas comunidades como de hecho ya viene sucediendo durante los últimos tres mil dos mil mil quinientos trescientos años porque ahí hay un conocimiento aplicable hay una capacidad institucional desarrollada en un taller reciente la semana pasada en la unesco de parís representantes de las diez organizaciones indígenas y de comunidades locales más importantes del mundo cuando el taller era de construcción de capacidades cuando se les preguntó qué capacidades requieren los pueblos y las comunidades locales para mejorar su gestión ambiental dijeron a una voz pocas la más importante que no destruyan las que ya tenemos y eso es un mensaje muy importante si seguimos atentando en contra de las experiencias de gestión local aunque no necesariamente sean las más adecuadas vamos a perder un conocimiento acumulado impresionante eso está sucediendo en el guaviare con los NUCAC vamos a cometer un genocidio terrible estamos cometiendo un genocidio terrible contra este pueblo y no pasa nada no pasa nada entonces las tierras colectivas ofrecen una oportunidad gigantesca y hay muchos muchos elementos de política que deberían estar presentes en el fortalecimiento de esas capacidades o de nuevos acuerdos de la gestión del patrimonio común los territorios anfibios que son los de las comunidades de pescadores las comunidades de pescadores son comunidades que no tienen no son dueñas de nada como dice la canción de la atarraya esas comunidades comen todos los días gracias a que hay un bocachico gracias a que hay un nicuru que hay un bagre en el plato por supuesto comen mal cuando el pescado no se mueve les toca acudir a otras actividades para poder suplir sus déficitos entonces hay que entender que Colombia es un país anfibio el 30% del país está controlado por comunidades pescadoras no voy a hablar mucho de comunidades campesinas es bastante obvio que los pueblos campesinos o la sociedad campesina colombiana también tiene una experiencia gigantesca acumulada más en el tema de agrodiversidad pero también el de funcionalidad ecológica y serían indudablemente los llamados a ser los guardianes de los servicios ecosistémicos en una nueva alianza entre ciudades y campo la agroindustria no es mucha es como el entre el 3 y el 5% del país y en general podrían portarse bien si quieren tienen el margen de ganancia para seguir produciendo los bananeros los palmeros los arroceros en fin tienen conocimiento tienen capacidad de inversión músculo el tema es redirigir y rediseñar los agroecosistemas de producción industrial con criterios de sostenibilidad y está pasando en la ganadería está pasando en las actividades forestales en muchas partes hay niveles de coeficiencia en todas partes y hay oferta tecnológica lo que no hay es transferencia de tecnología nosotros destruimos el sistema de asistencia técnica agropecuaria que habíamos empezado a desarrollar en los años 70 y 80 y hoy en día no hay nadie que le hable a los productores de alternativas técnicas agroambientales o de renovación o de restauración ecológica ciudades verdes seguramente todos han oído innumerables programas para reverdecer las ciudades para mejorar la calidad ambiental de las ciudades está sucediendo en todas partes en medio de grandes conflictos pero las ciudades son las mejores posicionadas para construir sostenibilidad tienen gente capacitada tienen capital financiero tienen capacidad de planeación y lo que realmente está en juego pues es el debate político aquí solamente hay un ejemplo de el humedal de trianón en medellín esta es un área de 28 hectáreas declarada como área protegida hace 15 días en una zona de envigado donde el metro cuadrado alcanza pues valores muy muy significativos aquí está la comunidad que logró un acuerdo con el gobierno del área metropolitana para manejar de manera conjunta este pequeño parque después de más de 15 años de conflictos muy delicados por supuesto tenemos por delante una transición tremenda en relación con la minería con las actividades de hidroenergía pero voy a ser muy honesta no me preocupa tanto la minería sobre todo la minería legal la minería legal tiene impactos muy visibles dependiendo de la escala con que uno la mire pero realmente la fuerza responsable de la transformación de nuestro país y de las prácticas insostenibles es la agricultura es un país que por su condición de conflictos de tierra y su condición de apropiación violenta de los medios de producción ha construido un desastre ambiental del tamaño que estamos viviendo necesitamos una reforma de las políticas agropecuarias claro no es tan sola las políticas agropecuarias implica la política agroalimentaria la política exportadora la política agroindustrial en fin pero Colombia tendría una posibilidad inmensa de posicionarse en el mundo con una reflexión sobre la sostenibilidad de su sector agropecuario que tendría incidencia en todos los demás modos de producción este es un mapita viejo que hice con algunas de las opciones que están surgiendo por todas partes lo que les decía esos experimentos locales experimentos de empresarios que bien vale la pena compilar para darse cuenta de que si hay cosas chéveres digamos la imagen del principio no es necesariamente una imagen apocalíptica y que en algunos casos vamos a tener que pensar en cosas como estas si a partir de la explotación petrolera vamos a poder repensar con las regalías con los impuestos en la construcción de la Colombia sostenible del futuro que vamos a hacer cuando el petróleo ya no esté puede ser mañana porque decidimos que no va a haber más petróleo puede ser dentro de 10 o dentro de 25 años cuando ya paulatinamente haya sea imposible seguir utilizándolo pero la pregunta es que va a pasar cuando el 50% de los ingresos económicos de nuestro país ya no lleguen por esta vía vamos a tener ojalá que exportar chocolate bueno cuáles son las herramientas para esa transición gestión del conocimiento escenarios de debate público acuerdos de manejo del territorio inversiones en sostenibilidad innovación institucional esto es digamos el qué vamos a hacer en general estaba qué deberíamos hacer la receta uno dice no todos quisiéramos poder participar en la práctica y hay muchas cosas que están sucediendo tenemos por supuesto mejores capacidades de manejo y gestión del conocimiento tenemos ministerio de ciencia y tecnología tenemos unas regalías que se están reorientando pero lo cierto es que todo es demasiado lento y ahí como aquí si todo es demasiado rápido cero minutos entonces paso a las dos últimas diapositivas donde ustedes tienen un papel muy importante que jugar sobre todo porque Colombia tiene que afrontar su gestión de sostenibilidad con las nuevas herramientas que tenemos no podemos pensar que el desarrollo rural del año 70 es lo que hay que hacer hoy en día no hay marcha atrás y tal vez es donde yo me distancio de las comunidades o de algunos de mis colegas que trabajan que están en la lucha ambiental porque obviamente estamos muy asustados por el futuro estamos muy preocupados por lo que viene pero es poco probable que dejando de hacer minería dejando de construir infraestructura dejando de producir comida de manera masiva vayamos a poder hacer ese tránsito a la sostenibilidad por supuesto hay unas cosas raras que van pasando por el camino tenemos la posibilidad de inventar unos mundos virtuales de trabajar en realidad aumentada y mejorar las estructuras de comunicación realmente el vínculo de Colombia con la comunidad global está atrayendo innumerables ideas y volcando las capacidades planetarias hacia la protección de la biodiversidad y no por poca cosa lo que nosotros no valoramos allá que es esa condición única de biodiversidad si es visible desde aquí desde Francia desde muchos otros países y son ellos los que están diciendo oiga usted que está haciendo con su biodiversidad claro nosotros contestamos y usted que hizo con el clima estamos a mano los dejo con este mensaje la tercera es la vencida muchísimas gracias por esta increíble ponencia quisiera rescatar una frase que me impactó mucho y es que el mensaje central para la transición a la sostenibilidad es respetar los acuerdos y mantenerlos a largo plazo y que los ecosistemas no tienen la posibilidad de ajustarse a los tiempos electorales eso me impactó bastante muchas gracias ahora abrimos a preguntas por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias Bridget por esta intervención maravillosa mi pregunta muy corta es ¿qué tan cerca está Colombia de sufrir una crisis de agua? siempre se habla en el futuro que vamos a a tener conflicto y guerra por el agua Colombia a pesar de su diversidad y múltiples ecosistemas ¿qué tan cerca o lejos está de llegar a eso? dejamos ese micrófono circulando y yo uso este bueno no soy experta en los temas de agua acaba de publicarse el último estudio nacional del agua por el IDEAM hay señales de alarma en algunas regiones sobre todo porque en las épocas de sequía extrema sobre todo en el Piedemonte de los Llanos por ejemplo o en la costa Caribe obviamente la deforestación y la destrucción ambiental están causando ya déficit hídricos prolongados estamos hablando de 30 días 45 días y es que es cuando la gente comienza a rezar para que llueva y no es el niño sino claramente situaciones que se han producido por la transformación del territorio en Guaviare indudablemente la trayectoria Colombia es hacia allá es completamente para replicar el modelo del Ariari replicar el modelo del Guayuriva los modelos de Casanare donde la destrucción ecológica está llevando a escasez marcada en los meses de enero y febrero pero tenemos algo más delicado y es la contaminación Colombia sigue vertiendo casi todos sus desechos humanos a los ríos y ahora los desechos derivados de la minería ilegal entonces el problema de la calidad de agua sigue creciente y aunque estemos dotando de agua potable a gran parte de la población los servicios de alcantarillado y de saneamiento son realmente deficitarios y pues todos sabemos que cada pueblo en Colombia ha construido dos o tres veces su acueducto y casi todos ya lo tienen no sé la proporción pero plantas de tratamiento son el siguiente paso en la escala de la corrupción entonces estamos comenzando a construir varias veces nuestras plantas de tratamiento ¿qué tan cerca? no sé pero los escenarios de aridización y cambio en la oferta de precipitaciones del IDEAM hablan de una disminución de al menos el 30% de pluviosidad en la región andina que es donde está toda la gente Muy buenas tardes Brigitte muchas gracias estoy absolutamente conmovido esperanzado y asustado con tu charla es domingo a las 5 de la tarde que puede sí sensación de domingo yo estoy convencido que el futuro depende de nosotros absolutamente y te quería preguntar concretamente veo como libros y opiniones como la de Naveen Jain que dice que sostenibilidad no es consumir menos de lo que tenemos sino producir más de lo que necesitamos y pone ejemplos tales como hay asteroides que están ricos en oro no es sino traer el oro y el asteroide de esos y se acabó el problema de que el oro sea escaso y habla de la carne concretamente dice el problema el mayor productor de gases de efecto invernadero es la ganadería entonces ya está inventada la carne pues que se produce en laboratorios deberíamos en Colombia porque yo aquí pensaba o sea el que termine de purificar esa tecnología pues seguramente no va a alcanzar a dar abasto porque somos 9 mil millones de personas muchas comiendo carne será que Colombia debería enfocar esfuerzos grandes por ejemplo a la ganadería in vitro el tema de los consumos es absolutamente central a la construcción de sostenibilidad no tenemos muy claro son los plazos y los tiempos en los cuales eso puede hacer la diferencia porque traer asteroides se puede demorar 100 años 200 años digamos en los escenarios actuales pero la transición a la ganadería sostenible no se va a lograr dejando de comer carne porque en Colombia tenemos 40 millones de hectáreas apropiadas y dedicadas a la producción de carne tremendamente ineficiente y carne de mala calidad además y sobre todo ustedes que viven acá tienen la oportunidad de comer buena carne allá nos toca el cuero y la carne maluca nos toca importar carne argentina para comer buena carne ¿no? la transición de los espacios ganaderos está digamos ya inventada es mover esos territorios deforestados degradados con vacas maltratadas a sistemas agro silvopastoriles eso lo promovió el Banco Mundial desde hace 20 años para acá existen las finanzas de la sostenibilidad para la producción de carne y leche y realmente lo que uno ve es falta de instrumentos de gobernabilidad para hacer que la carne se convierta realmente en un sector que por lo menos en los próximos 25 años recupere el daño ambiental que hizo de los últimos 300 entonces uno diría que bien yo soy carnívora quisiera seguir comiendo carne siempre y cuando yo sepa que una parte del precio que pago por esa carne va a ser invertido en restauración ecológica o en sistemas de producción asociados con bienestar animal o en pesquerías o en cualquier en cualquier sistema productivo pero no está sucediendo todavía y las finanzas de la carne dicen que sí que eso es viable eso ya existe pero no hay certificación no hay trazabilidad lo que hay es mucha informalidad en el proceso y tal vez una perspectiva digamos innovadora en la economía de la carne nos permitiría resolver por lo menos insisto en una generación esos temas la carne de laboratorio puede que nos ayude en términos de seguridad alimentaria pero no nos va a ayudar en términos de entender la huella ecológica y la conexión con el territorio entonces a mí la carne de laboratorio no me interesa mucho creo que nos queda tiempo para yo no tengo afán yo estoy bueno muchas gracias por tu intervención tengo una pregunta tú hablas en muchos de los procesos de concertación bueno le hice un enfoque en el caso de San Andrés y Providencia han habido políticas de estado bueno departamentales que se han enfocado mucho en la protección ambiental y como San Andrés Sanos Raizales entendemos la importancia de nuestro mar de nuestro porque vivimos del turismo en San Andrés no hay otra industria lastimosamente sin embargo me hacía la pregunta es cómo equilibramos la protección de la biosfera del mar de San Andrés cuando dependemos del turismo y muchas veces ese turismo recientemente hubo que cerrar Cotton Key conocido como el acuario porque está lleno de basuras y eso que Coralina la la entidad ambiental de control está constantemente viéndolos o sea cómo sería supervisando gracias todo eso multando hay un fuerte no es que no exista y como digo nuevamente como San Andrés Sanos y Raizales los pescadores la gente los operadores de turismo saben la importancia porque viven del turismo sin embargo es muy difícil aunque se le trata de enseñar educar al turista que acaten eso entonces es muy difícil también para el operador turístico ver que hay que cerrar las zonas donde se opera el turismo para proteger entonces cuál es el balance ahí para eso no sé si muy bien muy buena pregunta además fue el tema de mi última columna en el espectador acerca del turismo en el valle de cocora en salento uno de los emblemas de los paisajes colombianos que son estas palmas de cera en la mitad de la montaña realmente es un mausoleo porque eso no es un ecosistema vivo es un ecosistema completamente colapsando las palmas no tienen palmitas entonces en 20 años esos paisajes van a desaparecer tienen más de 80 mil visitantes al año causando lo mismo que pasa en San Andrés un colapso total de la infraestructura los los turoperadores se pelean entre ellos para ver quién trae una persona más un caballo más barato un plato de comida de peor calidad es decir hay una cascada de deterioro de la actividad turística terrible y los turistas van cayendo engañados o por la publicidad fácil no saben a dónde los llevan y finalmente los paran frente a las palmas les toman la foto y pues es tan impresionante el paisaje que se les olvida que les dieron frijoles viejos que el caballo los aporrió y que obviamente el turoperador les sacó toda la plata que quería eso es gobernabilidad y gobernanza y contesto así porque ha sido imposible poner de acuerdo a los 10 turoperadores que llevan gente a al valle de cocora con unos estándares mínimos de calidad y con unas cuotas y unas rutas no todo el mundo apela a la ilegalidad apenas se hace algún acuerdo no se cumple el acuerdo al día siguiente me comprometo a solo llevar mil personas al año esa es su cuota la misma autoridad a la alcaldía y la autoridad ambiental que es la CRQ la equivalente a la autoridad ambiental de San Andrés dice es que habría que mandar un contingente de personas a controlar y es imposible los costos de cumplimiento son impresionantes no sé si sea la es un problema cultural y un problema de la de la gobernabilidad y de la de construir acuerdos pero también de la conciencia en el sentido que pues todo el mundo está dispuesto a destruir la gallina de los huevos de oro es decir la filosofía de la insostenibilidad caño cristales va para allá que se las pela está a punto de cada persona que tiene una cueva bonita que tiene una cascada que conoce algún sitio lindo consigue un primo le pone cachucha y lo declara operador turístico y le pasa una platica a alguien de la alcaldía para que le dé una licencia y un carnet que diga guía ecoturístico y así empiezan a llegar los turistas y lo empiezan a pelar y claro después de 5 o 10 años se acabó la cueva se acabó la cascada que vaina nos vamos para otro lado hacemos otra cosa esa es una descripción perfecta de la insostenibilidad y como revertir el ciclo hay que poner reglas de juego hay que construir institucionalidad y el estado tendría que hacer ese papel y eso es lo que es un poco paradójico en la actualidad no hay estado para no discriminar a los que están lejos abrimos para la última pregunta gracias gracias por su intervención le iba a preguntar si Colombia debe hacer fracking que fue algo que usted dijo pero creo que no conocimos su respuesta pero más bien le voy a preguntar ¿debería Colombia legalizar la marihuana con fines recreativos y vender licencias para eso? respuesta personal no institucional para no involucrar a mi equipo ni nada sí por supuesto que sí eso hace tiempos que está pasando y yo creo que es una manera de respetar además la el libre desarrollo de la personalidad y sobre todo porque lo que dice la ciencia es que no hay ninguna evidencia de que el consumo de marihuana recreacional haya traído efectos peligrosos para la sociedad entonces ahí claramente estamos gestionando un tema con únicamente con prejuicios establecidos y con normas antiguas y por eso ponía la última diapositiva no sé si se puede apagar la luz porque además esta es la conferencia que voy a dar mañana y el jueves en Nueva York en Madison sobre nuevas perspectivas de lo ecosistémico y de lo ecológico que también creo que necesitamos entender un poquito más y traer otros lenguajes traer otras maneras de entender lo que significa ser humano en el siglo XXI que nos tienen que llevar probablemente a convivir mejor a entendernos mejor los unos a los otros y a aceptar que no podemos tener por norma regular las personas pero abandonar la regulación de de los procesos que es digamos lo que le corresponde a los gobiernos entonces no hay necesidad de regular la identidad sexual no es necesario regular la diversidad étnica no es necesario regular las opciones de género porque pues eso al Estado no tiene por qué importarle no es peligroso para nadie en cambio si es peligroso seguir deforestando del Amazonas muchas gracias gracias y ahora yo yo soy ya creo que conozco a muchos de ustedes soy Gigi Bisbal soy la presidenta del comité organizador de la conferencia e intentamos muchísimo traer muchísimos temas intentamos traer balance de género balance de opinión hicimos muchísimos esfuerzos para que todo lo que ustedes escucharan viniera de diferentes frentes y había faltado minería entonces gracias faltaron muchas cosas pero en realidad hicimos una gran labor esperamos que el próximo año tengamos los recursos para ampliar muchísimo más lo que les hemos brindado primero les quiero agradecer en nombre de mi equipo a todas las personas que estuvieron con nosotros estos tres días han sido jornadas larguísimas yo sé que a algunos les faltó desayuno o almuerzo o comida o las tres y se llenaron de dulces gracias hay muchísimos dulces por favor llévense todo para sus casas por favor mucho supercoco hemos venido trabajando durante ocho meses con muchísimos sacrificios lo que quisimos traerles es la ruta que adoptó Colombia que dio las Naciones Unidas para atraer desarrollo sostenible hemos tenido un gran debate hemos tenido un montón de ideas y yo durante los tres días que estuve escuchando pensaba mucho en lo digamos que lo más importante que ha sido para mí a título personal haber venido a Boston y estudiar en Harvard y es que lo primero que yo aprendí en una de mis clases de Derecho Constitucional es que aquí se respeta muchísimo el derecho a estar en desacuerdo nosotros nosotros tenemos el derecho a no pensar igual entonces estando acá hablamos de temas distintos seguramente hubo posibilidades de que hubiera muchísima tensión y todas las personas que estuvieron acá hicieron grandes esfuerzos para respetar el derecho a estar en desacuerdo por eso les agradecemos muchísimo y hasta les pido por favor un aplauso para ustedes mismos en realidad ese es el mensaje más importante que quisiéramos llevar a Colombia estamos muy polarizados y no está mal que pensemos distinto pero es importante trabajar sobre eso tengo que agradecerle muchísimo a mi equipo no se imaginan la pilera de los 32 participantes del equipo son todos brillantes científicos académicos ustedes les preguntan por los pergaminos y se quedan con la boca abierta y estaban no sé cargando cajas madrugando cortando papeles para papelería recogiéndolos a todos ustedes haciendo malabares con pocos recursos entonces un aplauso para todo mi equipo pueden por favor bajar todos yo sé que no quieren dejar cosas afuera pero por favor bajen todos tómense su tiempo que la gente no está esperando quisiéramos con muchísimo cariño agradecer a todas las personas que nos apoyaron y las organizaciones este año vino el apoyo de los rincones que menos nos esperábamos y eso nos ha permitido mantener la conferencia gratuita y para este nivel de institución créanme que es un esfuerzo enorme hacer que todos ustedes puedan estar aquí gratis entonces muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores pues la gente que nos apoyó también les quiero contar una cosa una de las cosas que tradicionalmente han sido complicadas en Colombia son las divisiones sociales que tenemos y son ancestrales ustedes no se imaginan la calidad humana de estos muchachos que están aquí conmigo muchos pertenecen a sectores de Colombia de mucho privilegio y aquí ustedes los vieron cargando café trapeando ayer se nos iba inundando el auditorio más o menos la mitad se vieron corriendo a salvarlo todo dice muchísimo de los que estamos acá trabajando y da muchas esperanzas para cambiar muchas cosas que están que las que tenemos que mejorar en Colombia quiero que le demos un aplauso al traductor tenemos un pelado ¡Gracias!